Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre ¿Según quién? ¿Según quién? Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho ¿Según quién? ¿Según quién? Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México ¿Quién te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Y ahora es que me vieron gritando tu nombre ¿Según quién? ¿Según quién? Ah, ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Bebé ¿Según quién? ¿Según quién? Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Gracias! 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 Gracias.